¿Qué pasa con la emergencia? Su vida cotidiana y rutinaria, pues entonces se les recomienda que accedan al sistema de salud mental. En esta situación estamos en medio de ya no sabemos cuándo va a terminar, entonces eso nos ha hecho reconvertir un poco nuestra intervención. No le podemos decir a un interviniente, a un médico, un enfermero, bueno, cuando esto pase, sí le podemos decir cuando esto pase, lo que pasa es que no sabemos cuándo va a pasar. No le podemos decir dentro de cuatro o seis semanas y siguen teniendo estos síntomas tal, tal, tal y tal, pues entonces lo que debes hacer a tu médico de cabecera ya acudirás al mental. Eso ahora mismo estamos en ese proceso, no vemos un final de momento. La frustración de las personas, el sentirse que no, de mis compañeros, creo que te refieres a mis compañeros, a los compañeros del equipo que están interviniendo ahí están interviniendo en otro sitio, me refiero. La sensación de poder hacer más cosas, esa frustración se va sumando y sumando y queremos ayudar, tenemos ciertos síntomas de ser supermanes y de querer ayudar mucho. Eso a nivel mío, mi obligación es limitarle y que no se expongan a toda esa carga emocional porque a fin de cuentas es estar escuchando a personas con situaciones muy graves, es una situación extremadamente excepcional. Entonces, el moderar a mi equipo y cuadrar a mi equipo es uno de mis mayores trabajos que tengo. El mejor alivio que tenemos, pues fundamentalmente, creo que te lo he comentado antes, es charlar con nuestros compañeros, porque de ellos somos conscientes que han vivido situaciones, no les tenemos que contar grandes cosas. Muchas veces entran en el equipo simplemente con la mirada, saben en qué estado estamos y hay que levantar un poco el pie, salir a tomarnos un café, respirar un poco y volver otra vez al trabajo. Gracias.